La Bolsa de Cereales de Córdoba prepara para la próxima semana un evento a beneficio denominado Cordobeses con Propósito. El motivo es recaudar fondos para el hijo de Jorge Farías, empleado de esta institución que padece una grave enfermedad. Vemos el informe. Este tema escapa un poco de lo que es nuestra diaria, un poco lo que es el sector agropecuario. En este caso estamos organizando un evento, un evento de beneficio a beneficio de Dardo Farías, que es el hijo de un compañero nuestro, de Jorge Farías, que hace muchos años que trabaja en la Bolsa. Y bueno, Dardo tiene 20 años, como dije, es el hijo de Jorge y hace dos años que está luchando contra un cáncer que le está afectando una zona del cerebro que es la glándula pineal. Y bueno, hace aproximadamente un mes, un mes y medio que Dardo no puede volver a su casa, no solamente por las condiciones en las que está él, sino porque en su casa no tiene las condiciones, las instalaciones necesarias para que él pueda estar ahí. Puntualmente él necesita una habitación y un baño adaptado y actualmente no lo posee. Entonces la idea, y a partir de este evento, es que Dardo justamente pueda volver a su casa. Apenas nos enteramos de esa situación, nos pusimos manos a la obra a ver qué podíamos hacer, qué desde el lado de la bolsa se podía hacer y surgió este evento. El objetivo es lograr recaudar 900 mil pesos, que es lo que le presupuestaron para construir este baño y esta habitación. Y actualmente el día de hoy ya hemos recaudado un poco más de 300 mil pesos. Bueno, el evento que tiene su nombre es Cordobeses con Propósito, un poco justamente por la causa que tiene por detrás, que tiene un propósito, que tiene una causa, lo denominamos así, va a ser el miércoles 7 de julio a las 15 horas, a las 3 de la tarde. Va a estar compuesto por tres invitados, que son Manuel Ortega, que un poco habla de su proyecto de vida y su proyecto laboral. Está relacionado un poco con la alimentación, con combatir el hambre. Trabajó en el Banco de Alimentos y actualmente está en el Ministerio de Desarrollo Social de La Rioja. Y la temática de su charla un poco va a ser para qué hacemos lo que hacemos relacionado con esto que te decía anteriormente de la alimentación y combatir el hambre, cómo uno desde su lugar puede ayudar a esta causa. Otro invitado, o invitada en este caso, va a ser Sol Petrocelli de RIL, que es la red de innovación local. Sol en este caso va a hablar un poco de lo que las oportunidades de esta relación público-privada, lo que es el desarrollo social, un poco va a ser esa temática. Y por último nos está acompañando Bruno Basqueto, de un productor agropecuario del establecimiento El Mate, que nos va a hablar un poco de la agricultura de triple impacto, de la agricultura sustentable, que es el eje en el cual se basa su establecimiento. Después, por supuesto, el evento se puede dar libre y gratuitamente por la página de YouTube de La Bolsa, por el perfil de YouTube de La Bolsa. Se podrá acceder a través de ahí. Más que nada participar desde el lado del aporte, desde el lado de la ayuda a Dardo. El evento va a ser exactamente, como vos me decís, el próximo miércoles 7 de julio, a las 3 de la tarde. Y la entrada es gratuita, es sin inscripción previa, a través de la página de YouTube de La Bolsa, que es Bolsa de Cereales de Córdoba, directamente entran a ese perfil. Igualmente nosotros posteriormente vamos a poner el link en nuestra web. Bueno, muchas gracias a vos, Iván, como dije anteriormente, por ayudarnos a difundir esta causa. Y justamente es eso, ayudarlo a Dardo, que es el principal agradecido seguramente de todo esto, que es lo más importante. Así que los invito, no solamente a participar del evento, que va a estar muy bueno, sino a través de nuestra página web, colaborar con Dardo, que realmente es algo que lo necesita. Así que muchas gracias a vos, de parte de todos.